La selección mexicana de fútbol sub-20 deberá conseguir su boleto a la Copa del Mundo Polonia 2019 por convicción y no por obligación, ya que es algo que los ha hecho crecer en todos los aspectos, afirmó el técnico Diego Ramírez. La humildad y el respeto van a ser fundamentales y lo que dije hace un rato, estoy tratando de transmitir el tema de ganar por convicción, no por obligación, siento que esa es la mejor forma de sacarnos lo poco de presión que pudiéramos tener, ojo, tenemos responsabilidad, sabemos que nuestra responsabilidad está muy clara, que es conseguir el boleto, pero creo que va a ser más fácil llegar a él si lo hacemos por convencimiento que por obligación, creo que cambia totalmente la esencia y eso nos ha hecho mejorar, por lo menos en esta preparación nos ha hecho mejorar y yo espero que en el torneo se manifiesten de la misma forma. El estratega del cuadro mexicano señaló que de cara al premundial de la CONCACAF, existe una gran confianza porque más allá de las dificultades que tuvo para la sesión de jugadores durante todo el proceso, fue capaz de armar un equipo de calidad. Durante el año sí hubo altibajos en ese sentido, pero sobre el final creo yo que después de todo el año, de la gente que estuvo aquí y que se ganó el lugar aquí, a partir de ahí la decisión está tomada de manera muy convencida. Manifestó que el hecho de contar con elementos que tienen actividad en la Liga MX es algo positivo porque tienen una experiencia diferente que ayudará a la consecución de los objetivos. El 3-20 está ubicado en el grupo B en el que debutará el 2 de noviembre ante Nicaragua, su siguiente duelo será el 4 con Saint Martín, dos días después será lo propio ante Jamaica, el 8 medirá fuerzas con Granada y cerrará la primera fase el 10 con Aruba. Con información de Ricardo Blancas, Notimex.